La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena realizó el lanzamiento oficial de la Unidad Móvil de Control Ambiental de Vehículos. Se realizó un ejercicio pedagógico para que los ciudadanos comprendan la función de la unidad móvil, la cual empezará a utilizarse dos veces al mes en lugares estratégicos a partir del año 2019. El carro en reposo estaba en movimiento muy pasado, en monóxido de carbono también. Entonces ese carro es un foco móvil de contaminación para la ciudad. Se busca que los ciudadanos tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Cuatro contaminantes se puede decir, hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno. Las personas que fueron parte de la actividad pedagógica se mostraron de acuerdo. Me parece bueno, en especial para que sea parejo para todo el mundo, sean vehículos de carga o sean particulares, igual para las motos. El llamado es para que los ciudadanos revisen su vehículo y cuenten con los parámetros establecidos. De no ser así, tendrán una multa de un salario mínimo y será inmovilizado.